Muy buenas mis Dracolitos, que tal estáis, como lo lleváis, como andáis Aquí Dragun desde la bonita del dragón de nuevo volvemos con Arena of Valor Ya había grabado un par de partiditas, pero bueno, el tema del audio ya sabéis como funciona la capturadora de Arena of Valor Que no graba bien el micro Y bueno, con tanto experimentar creo que ya he conseguido encontrar por fin La capturadora adecuada, el sistema de captura adecuado otra vez Ya en alguno de estos últimos parches, como podemos ver, han eliminado los marcos laterales Lo que significa que han vuelto a adaptar para pantallas grandes este juegazo Así que vamos a darle cañita de nuevo, después de mucho tiempo parados Madre mía, 6-7 meses tranquilamente sin subir nada en serio Y bueno, cuando he entrado me he encontrado varios personajes que tenía por ahí pendientes de ir revisando y tal Los he probado todos por mi cuenta antes de nada para ver a cual me convencía un poquito más Sinceramente, creo que Ibneth, el que acaba de salir, está bastante desbalanceado, ¿vale? Tiene mucho control, puede spamear mucho las habilidades, como nos cojamos un poco de regeneración de maná Es peligroso, ¿vale? Es un personaje molesto de tener como adversario Bueno, vamos a ver Equipo rojo Vamos a empezar con esto Somos el equipo rojo, que significa que el tanque debe ir... Eso es Para abajo El mago para medio El tirador para arriba conmigo Vamos a ver que nos encontramos Si es el clásico jugador que se va para bot Sí, efectivamente, es el clásico noob que va para bot Bueno, no pasa nada Estamos en plata, ¿vale? Ya sabéis, llevo... No sé cuántas temporadas llevo sin jugar Llevo mucho sin jugar Bueno, se ha dado cuenta, menos mal Vale, la pasiva de este mola bastante Las cosas como son Me va a dar mucha... Mucho sustain, la verdad Oh yeah Bueno, he intentado ralentizarlos lo que he podido Ya salgo, ¿vale? Ya veis, cada vez que entramos en las hierbas Mientras no nos ataquen Recuperamos bastante vida y bastante maná Estaría bien que me pusieran el cooldown Porque no lo tenemos visible Y es una habilidad muy útil Perdón Perdón, señorita Que se la acabo de cortar Ay, si os pillo No te lances, no te lances, no te lances Tú parmeo, tranquila Eh... ¿Qué haces tú aquí? Ignis Ignis contra el rey de la arena Y no va tan bien Bueno, entramos Me recupero Sí, me recupero Mientras no nos peguen No se desactiva O sea que está genial Voy a intentar no farmearlo yo Que estoy muy a la vieja usanza Y no debería Muy bien, primera sangre para el equipo Genial Hola, mono No te he visto Puedes venir si quieres De nuevo Me encantaría proteger a Ignis Pero me comentan Que es un poco burro Y se queda Y se queda ¡No! ¡Porras! ¡Reviéntalo! Eso es Y ahora huye Ahí, como las golfas Vale Utilizamos la curación Por primera vez ¡Uy! Si la pillamos Está muerta ¿Vale? Está muerta Vale Hace bastante daño Para ser un tanque La pasiva está chetadísima En cuanto tengamos el patrón de Gaia Se va a notar más ¿Vale? Recordad que nos sube bastante Nos da bastante regeneración Se va a notar mucho Me pillo estas Tienen dos magos Pero con el movimiento que tengo yo con este Pues no me preocupan demasiado Debería ir directo por el patrón Pero creo que voy a coger la capa de fuego El manto de Ra Perdón Vaya, hombre No se ha querido No se la ha querido jugar ¡Qué pena! Sí, sí Ahora mismo Vale Estamos full vida Full mana Full todo Voy a ir subiendo esta Porque he visto que es La más tocha casi que tiene Vale que la secundaria es como Buah Es muy fácil acertar con ella Oh yeah Oh yeah No he podido salvarte Lo siento Ahí va Intenté alejar A Zenka Sí Ya Pero no me salió bien We can We can We can We can Pringados Bueno Ya empezamos con el buen rollito El clásico buen rollito Ay En fin Vamos a ir para arriba No veo por qué No está Simplemente El tío había muerto Y ya está Se lo cargaron Vale Le pillaron Hala Venga Venga Es que si te pillo Opa Sí Aquí me he crecido yo Mucho gente Esa ultimate Ah Lo siento Bonita Pero no es que me cayeras mal Pero me caes mal Vale Tanque What the fuck No sé Chico ¿Qué quieres que te diga? Te hemos acabado aquellas oportunidades Ay Dios Estoy en plan malo Gente Ahora mismo estoy en plan malvado Sí Déjame reírle Oh Bien Dale 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 Ahí sin miedo Oh yeah El buen stun Sí señor Bueno Stun Ralentización ¿Veis gente? Ahora es cuando uno piensa Dios Esto lo han hecho adrede Han puteado Al carrillo Entre los dos A los que está flameando Se acaban de hacer una kill Delante suyo Sí señoras Es lo que hay Soy vengativo Y el que lo dude Por favor Que deje de hacerlo Soy rencoroso Vale Vale bien Bien Ya veis Es que Me estoy equipando Full tanque De hecho Esta es la recomendada Voy a cambiarle un par de cosas Que no me convencen Digo Si se quedan Se comen la ultimate De Ignis No ha colado Y ese free flash Ese flash así Va ahí de face Venga Bueno En cuanto tengamos Pasiva otra vez Ya está Ahí ya estamos Venga Cura 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 Que podéis Bien Perfecto Salvamos la torre Nos ponemos 1-0-3 Tengo que aprender A manejarme un poco Con la movilidad Este tío Tiene una movilidad brutal Con la primaria Bien utilizada Madre del amor Hermoso Es que no se está quieto Mola mucho Y el Nacroz Este también Me está molando Mira Os imagináis Os lo imagináis Ay que divertido Hubiera sido Que también el jungla Me odiara Sería genial A la venga A pasta Chaval Ahí va Que ha pasado Teleport Habéis visto Ese teleport Que acabo de pegar Pero que ha pasado Bueno ya está Full video otra vez Gente Full video de nuevo Nothing is impossible Eeeh Se la gaza Vale 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 De ahí De ahí ha sido el teleport Vale Pensé que había sido Algún bug Del Del palo Me meto con la primaria En la ultimate Te hacen caer Y se activó todo Pues no 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 Ha sido Ha sido lagazo Vale bien Me mola también Que puedo atravesar muros Con esto Y está genial Aunque no me pueda Llevar los bichos conmigo Eso estaría mejor todavía Bueno Vamos a denegar Un poco de farmeo Vale Oh Si es que te he visto Venir Mono Ah Te lanzaste mucho Tenías que ver Nada Dos segunditos A ver Es tentador Ves a un mono ahí Que está perdiendo la cabeza Yo Yo me lo pensaría Está todo el equipo Enemigo vivo Y no les vemos Por ningún lado ¿En serio? Que el buco Que está en medio Tíos Pues nada Que me voy a tener Que poner aquí Un poco De guardián Uy 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 Que cerquita Ha estado ese mono Esperad Que aún la van a liar Stun 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 Estás jodida Oh yeah Venga ese 2-0 Y utilizo la cura Para apoyar Más que nada ¿Vale gente? Para apoyar Y me comentan Que la partida Está siendo rápida Podríamos alargarla Sí Podría ser Pero mejor no Vale Y se rindieron Bueno Estaba la cosa Bastante cantada A pesar de que Tenemos un carry Que no se está Situando correctamente Se está lanzando De cabeza Y tal Bueno Al final Ha podido farmear Un poco Supongo que ahora Ha sido el tema Tema del roaming Que ha hecho Hacia voz un rato Porque si no No veo de donde Ha sacado tanto dinero Me mola este campeón Está guapo Está Es un Es un pedrusco Con una joya En la cabeza De hecho Han sido los dos peores Brutal Vale Está guay Quiero ver los detallitos Esto por ver un poco Daño recibido 33% Hemos absorbido Bastante Ojito que tiene Más aguante De lo que pensaba Para ser una piedra Con patas Aguanta bastante bien Daño 21% No me esperaba yo Estar por delante De Ignis Ni mucho menos Por delante Del carry Ay Ay La misma me quiere invitar Después de ponerme Después de ponerme Guapo A caer de un burro Ay Dios mío Participación 44% Si no hemos estado En casi ninguna Batalla Pero es que En la que hemos estado Fijaos gente O sea Venga Asistencias Para todo el mundo Esto O sea Hemos repartido kills Para todo Dios Y porque esas dos La última Voy a admitir Que la he robado Un poquito Solo un poquito Pero la hemos robado Las cosas Las cosas claras Me he llevado Una buena kill Por delante Tengo que mirarle Mirarle hacer una build Con este personaje Porque me gusta Está interesante Ahora mismo Es divertido Creo que deberían Nerfearle un poco El tema de Primero Reducir la cantidad De daño que hace Me parece que hace Mucho daño Para ser tanque Pero claro Como es también guerrero Pues no se puede decir Nada negativo En ese aspecto Lo que si deberían Reducirle un poquito Es el alcance Quizás de la primera Con la segunda activación Llega muy lejos Ese desplazamiento Es super lejos Y el primer golpe De la primaria Es demasiado La hitbox Dice que es cortito Pero llega más lejos De lo que marca Creo que eso Deberían corregirlo Pero bueno Por lo demás La última Y la veo muy chula Quizás Para balancearlo un poco Se podría reducir El número de disparos Que realiza Porque es una Metralladora brutal Pero como tiene Poquito daño Y es fácil esquivarlo Bueno Yo la verdad Es que lo veo Bastante guay Las habilidades Son muy interesantes Muy chulas Lo veo Fortote por ahora Bueno mis dracolitos Voy a ir dejándolo Por aquí Hola ¿Qué pasa? Me está saludando Tengo aquí Una miniatura De Alice Tirándome los tractos Bueno gente Pues mientras Mientras le quito Los paños menores A esta señorita Nosotros Nos vamos despidiendo ¿Vale? Uy Perdón por el golpe En el micro Bueno gente Lo dicho Yo lo voy a ir dejando Por aquí A ver si a lo largo De esta semana O de la semana que viene Voy a ir subiendo vídeos Ya os digo que no va a ser Todos los días Uno o dos vídeos Como antes Pero sí Y si van saliendo Mejoras De rendimiento Como las que han salido Hasta ahora Que me permiten Por lo menos Grabar Y jugar a la vez Sin que se me caiga La conexión Y sin que se me vayan Los FPS A tomar viento Pues sí que puedo Seguir grabando Así que nada más Por mi parte Aquí con IFNED Muchas gracias Por vuestra compañía Si os ha gustado Ya sabéis Ese buen like Compartid y comentad Y nos vemos En el próximo vídeo De Arena of Valor Aquí en la guarida Mañana más Y mejor